Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a seguir con Crawl Space, este fangín de FNAF que ya habíamos comenzado en el vídeo anterior. Y bueno, vamos a continuar con el juego. A ver, si recordáis, vimos a unos cuantos animatrónicos y en los extras había alguna sección que estaba bloqueada porque nos faltan puntos, ¿vale? Y además tenemos que dejar que nos maten el resto de animatrónicos para poder ver los jamscares. A ver, pues vimos a los ocho primeros, así que vamos con el siguiente de los nuevos, por así decirlo, que es Mangle. Ahí está. En plural, ¿por qué en plural? Dice, se aproximarán por las aberturas de las ventilaciones. Shockealos en las cámaras para retrasar sus movimientos. Bueno, supongo que es porque son dos en uno. No lo sé. Vale, eh... ¿dificultad media? ¿Qué os parece? Lefty. Dice que aparecerán en el radar cada vez que cambies la cámara. Usa las trampas para detener su avance. Wow. Lefty. Creo que lo voy a poner a dificultad... A tres de dificultad, ¿vale? Y a ti también. A ver... Nightmare Freddy. Dice que los Freddy's empezarán a formarse lentamente en cada una de las entradas de las cámaras. Ciérralos para detener su progreso. Si uno se forma totalmente... Nightmare Freddy te matará. Vale, los pongo al tres también. Qué chulo. Y el último que es... Withered Bonnie. Otro clásico. Dice que... Progresivamente se irá acercando al sistema de ventilación. Mirarlo en el radar. Y usa las trampas para detenerlo. Ok, pues... Tenemos a los cuatro activos. Vale. Todos son con las trampas en las entradas de la puerta. Salvo Mangle que es... Flashear en las cámaras. Vamos a ver qué tal. Oh. Ah, vale. Sí, mirar. Mirar Lefty. Aparece... Cuando cambias la cámara. Viene Bonnie. Ok, cerramos la puerta para los Minifreddys. Cierro aquí. Viene Lefty. A Lefty solo lo ves en el radar. ¡Ay! Nos falta Mangle. Que hay que buscarlo. Ok, bueno. Y a Withered Bonnie lo vemos moverse. Vale, pues... Tampoco es esto la gran cosa. Cerramos a Bonnie. Tengo que buscar a Mangle. Ahí está. Vale. Bueno. Oh. Ahí está Mangle. Cierro a Bonnie y a los Minifreddys. Vale. A ver, el gameplay de este juego tampoco es que me preocupe demasiado. Quiero decir... Es como si fuera una Custom Night. Es como si fuera una Custom Night, pero basada en... Ventilaciones. Vale. El problema va a ser intentar conseguir los 2000 puntos necesarios. Vale, bueno. Ya hemos visto cómo funcionan. Voy a salir directamente. O sea, es que... No me importa superarlo porque... Ni siquiera batiríamos un récord de puntos. Porque ya hemos conseguido 1000 anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ver estos cuatro Jumpscares. Por ejemplo, creo que es una... Una buena idea, ¿vale? Y después pasamos a otros cuatro personajes. Vamos a ver a Mangle. Se ven chulísimos los personajes en la ventilación. Pues ahí está. ¿Vale? Vamos a dejar que... Que nos mate. No sé si va avanzando. Sí. Ahí está. En la V3. Aquí arriba a la derecha, en esa esquina. Y ya está en una entrada. Siguiente paso. Pues se cuela y nos mata. Ahí está, Mangle. Ahora sí. Siguiente paso. La muerte. Ok. Muy bien. Vamos a ver a... A Lefty ahora. Lo ponemos a tope. Y empezamos. Ahí viene Lefty. ¿Lo veis? El icono. Que solo aparece al cambiar la cámara. Con el micrófono de la mano. El icono también. Viene por la ventilación central. La tengo abierta. Y no lo vemos venir. Así que... Nada. Directamente supongo que nos matará. Ahora mismo. Hmm. Creo que ese... Es uno de los jumpscares que menos me han gustado. Es como muy rápido y... Tampoco se ve demasiado. No sé. Bueno. Nightmare Freddy. Ahí está. Las imágenes están muy bien. Vamos a... Vamos a ver a estos mini Freddy's. Cómo se forman. ¿Vale? Ahí están. Ya sabéis. Hay que cerrar los... Eh... Las trampas. Para... Que desaparezcan. Este está casi totalmente formado. ¿Eh? Este. El de la cámara 3. Wow. Ok. Podría estar Enarth, ¿no? Que es mi favorito siempre. Además, el tema de ventilaciones es como que... Va bastante con Enarth, ¿no? Wizard of Bonnie sería el siguiente. Vamos a verlo. Y después vemos ya los nuevos otros animatrónicos que nos faltan por ver, ¿vale? Del juego. Y sus jumpscares. Vamos a ver. Ahí viene. Por el conducto. A este sí que lo vemos, ¿no? Moverse o... Ah... No. Creo que solo lo vemos en el radar. Sí. Solo lo vemos en el radar. Vale. Bueno. Hay algunos jumpscares mejor que otros, la verdad. Vale. Pues ahora vamos a pasar a los cuatro últimos. ¿Qué son? Wizard of Chica. Ir a por la ventilación. Mira las cámaras. Y usa las trampas para... Detenerla. Ok. Chica. Rockstar Foxy. Su pájaro comenzará a volar hacia las entradas de la ventilación que estén abiertas. Haz clic en él antes de que te alcance. Uh. Vale. Lo vamos a poner en dificultad tres también. Nightmare Chica. Dice... Ella va por el camino incorrecto. Mira en la X1. En la cámara. Para ver si está intentando avanzar en la ventilación. Y cierra la trampa si la ves. Si se cuela. Ella realizará... Eh... Su error. Y te matará. Eh... No lo acabo de entender. Nightmare Chica. Volta en Freddy. Cuando escuches su risa, encuéntralo y shóquéalo en las cámaras. Ok. También dificultad tres. Bueno. No, definitivamente no me he enterado de todo aquí. Jeje. Vale. Molta en Freddy es risa. Y hay que buscarle y shockearle. Uh. No. Shock. Ok. Vale. Lo del loro lo he entendido. Hay que hacer click en el radar. ¿Qué? No. Me han dado un logro. No sé por qué. Creo que he detenido a Chica incorrectamente. Pero... Sí. Claro, hay que fijarse en el mapa. Hacia aquel lado va. Y lo cierras aquí, ¿vale? En el radar. Creo que es lo que hay que hacer. Al menos eso me está funcionando ahora. No lo sé. Shock. Vale, pues... Pues ya estaría. Creo que ya estaría. Molta en Freddy, Chica, Foxy y... ¿Quién me falta? Ay, no lo sé. Me falta alguien, ¿no? Eh, bueno. Lo tenemos controlado, así que voy a hacer lo mismo. Voy a salir. Porque es que no me aporta nada. Ya hemos visto cómo funciona. Ah, Nightmare Chica y... Wizard Chica. ¡Qué lío! Ah, vale. Es que Wizard Chica... Es la que aparecía justo en las entradas. Que hay que cerrar. O sea, adentro. En las cámaras de dentro. Y... Nightmare Chica es la que aparecía... Fuera cuando vemos las tres entradas. Y hay que cerrar por la que va a colarse. ¿Vale? Que se le ven las piernas fuera. A ver. Muertes. Sí, muertes. Vamos a dejar que nos mate. Wizard Ed... Chica. Sí. Me hago un lío con tantos animatrónicos. Con tantos fangames. Con tantas cosas. A ver. Chica. Va a una de las entradas directamente. Y ya está. Vamos. Ahí está. No hago nada. Ahí está saliendo. Nos da mucho tiempo. Ok. Vamos a ver otro jumpscare. Que es de Rockstar Foxy. Con su lorito. Ok. Vamos allá. Así que Rockstar Foxy lo vamos a ver solo cuando nos ataque. Porque lo único que vemos es el loro que envía. Ahí va. Vale. Este jumpscare, por ejemplo. No me... No me ha convencido demasiado. Vale. Pues ahora vamos a por Nightmare Chica. Desactivamos a... Foxy. Nightmare Chica. Vamos allá. Que es la que vemos que... Se cuela por... Al revés, ¿no? Por una de estas. Vamos a ver. Ahí está. Se va a colar por esta. Vale. Ok. Bueno. Y para terminar nos faltaría el jumpscare de Molten Freddy. Y... Con esto... Hemos visto... Si no me equivoco. Todos los jumpscares. Y creo que desbloqueamos... La sección de jumpscares en los extras. Así que vamos a comprobarlo. ¿Vale? A ver si se ríe. Ahí está. Vale. ¡Oh! Logro conseguido. Hemos muerto a manos de todos los personajes al menos una vez. Vale. Muy bien. Pues... Estaría todo. Hemos visto cómo funcionan las mecánicas. Y hemos jugado un poco con todos ellos. Genial. Vamos a los extras. Y vamos a ver... Los jumpscares. Que... Técnicamente ya lo hemos visto. Pero aquí los vemos todos de nuevo. Sí. Tienen diferentes sonidos. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Los puedes pausar. ¡Ja, ja, ja! Está muy chulo. Lefty. Hombre, es que aquí se ven mucho mejor, claro. Y lo aprecias mejor, los detalles y todo. ¡Ja, ja, ja! Jack of Bonnie. Angel. Y ya está. Vale. ¿Qué nos falta? Pues el detrás de cámaras y conseguir 2.000 puntos para desbloquearlo. A ver, pues... Tenemos que intentar buscar una combinación de personajes que... ¿Qué tal? O sea... Que no nos resulte... Excesivamente complicada para conseguir los 2.000 puntos. Vale. Pues venga. Empezamos. Lolbit es fácil. Lo activamos a tope. Ah, espera. Que es que hay alguno más activo por ahí. Espera, espera, espera. Vale. Empezamos de nuevo. Lolbit a tope. 200 puntos. 200 puntos. Así que tendríamos que activar a... A... A 10 personajes al menos. A máxima dificultad. ¡Ostras! Vale. Pues mira. Musicman... También. A tope. Junto a Musicman, por ejemplo... A... A Nightmare Chica que aparece... A ver. Os explico por qué lo estoy haciendo así. Lolbit es muy fácil. Solo hay que escribir LOL. ¿Vale? Musicman está en... En esa sala donde confluyen los 3... Las 3 entradas de las ventilaciones. Y está tocando a los timbales. ¿Lo recordáis? Pues... Ahí. Como hay que vigilarle. De vez en cuando. Vamos a poner también a Nightmare Chica. Porque su mecánica también es ahí. Que es que la vemos entrando por uno de los conductos. ¿Vale? Vale. 600 puntos. Jacob Bonnie. También era bastante sencillo. Aparece el panel y tienes que... Que darle. Para bajar la temperatura. Phantom Foxy Freddy. También es... Es fácil. Este también podríamos ponerlo. ¿Vale? Phantom Freddy hay que cambiar de cámara. Si es en error Toy Bonnie hay que mirarle las cámaras. Y ahora vendría el problema. Quizás el loro... De Rockstar Foxy. ¿Qué os parece? No lo sé. Molten Freddy también. ¿Quién podríamos ponerlo? Y nos faltan dos. Pues Wizard of Bonnie. Porque aparece en el radar. Lo ves moverse. Y uno. Vamos a ver. ¿A quién ponemos? No, Lefty no. Lefty no me convence porque solo aparece al cambiar los monitores. Nightmare. No. También aparece en el radar. Creo que vamos a poner a Green Foxy. Aparece en una de las entradas y hay que cerrarla. Bueno, pues... ¿Qué os parece así? ¿Vale? Dejamos desactivados... Pues a estos que están... A cero. Vaya. Sí. Venga. Dos mil puntos. Qué lío. Ahora me da un poco de miedo porque es un lío, pero... Yo creo que se puede hacer. Vale. Creo que se puede hacer. Todos están a máxima dificultad. Eso sí. Vale. A ver. Espera. Vamos a cambiar a Green Foxy porque es muy rápido. He hecho algunos cambios. He quitado a Green Foxy porque aparece como muy rápido en el radar y se te puede escapar rápidamente. Es más fácil el loro, por ejemplo, de Rockstar Foxy porque solo hay que cliquear. He activado a Mangle. No sé. Bueno. Vamos a probar con esta combinación. ¿Vale? Están activos estos de aquí. Dos mil puntos. No va a ser tan fácil. Claro. Esto ya es un pequeño reto. Pero... Hay que intentarlo. Vale. Vale. No va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Estuvo complicado eso. Ay. No se me ha colado de milagro. No va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. A las tres. Vale. A las tres. Y tengo esta combinación de personajes. Vale. Y no me ha ido muy mal. La verdad es que no me ha ido muy mal. Ostras. ¡Que no me da tiempo a todo! Claro. Si es que vamos a ver. No, no, no. Cada vez me está saliendo peor. Y mira. No me apetece seguir de momento. Ah. Me da mucha rabia. Me gustaría ver esto. Pero es que cada vez me está saliendo peor. Dos mil puntos. Es que son muchos puntos. Vale. Bueno. Pues de momento lo dejo por aquí. Me da pena porque me gustaría ver esos detrás de cámaras. Pero bueno. Tampoco creo que sea la gran cosa. Será en contenido. Pues eso. De la creación del juego. Así que hemos visto todos los personajes. Todas las mecánicas. Hemos visto los modelos en los extras. Hemos visto los jumpscares. Bueno. Creo que ha quedado bastante completo. Si no hubiera más fungames que jugar o algo así. Pues quizá lo intentaría más. Lo del reto de los dos mil puntos. Pero no sé. Ni siquiera lo intentaría. Porque bueno. Tampoco me aporta la gran cosa. O sea. Ya sabéis que yo con las Custom Night. Pues no soy muy insistente. Ni me convencen demasiado. Y esto es una especie de Custom Night. Pero bueno. Para mí creo que juego terminado. ¿Vale? Bastante. Lo hemos visto todo bastante. Podríamos decir. Al menos hemos aprovechado los personajes. A todos ellos. Opinión. Pues. Siempre es difícil. Calificar a estos fungames. Que son una especie de. De nuevo. Custom Night. ¿Vale? Porque aquí te lo personalizas tú. Etcétera. Pero. En este fungame. La diferencia. Es que son. Ventilaciones. Que no es algo nuevo en FNAF. Vaya. De hecho es algo bastante característico. Pero. Me ha gustado. Que sea un fungame. Tipo Custom Night. Pero solo de ventilaciones. Es curioso. Que lo único que puedas ver. Es el panel de ventilaciones. Y que. No puedas bajar el panel. O sea. No ves la oficina. No sabes dónde estás. Lo único que ves. Es un panel. Y ahí se desarrolla todo el juego. Eso me ha gustado. ¿Vale? Eso me ha gustado. Dejando eso de lado. Pues. Bueno. Personajes que ya conocemos. Etcétera. No hay nada. Nuevo. Aunque creo que se las apaña bastante bien. Para. En una. En unas ventilaciones. Tener. Varias mecánicas. Creo que era complicado. Y creo que lo han hecho muy bien. Y. Pues. Poca cosa más. Vale. O sea. Eso. Una custom night de ventilaciones. No hay personajes nuevos. No hay historia. No hay. Mucha gran cosa. Pero lo que está. Está bien. Me han gustado los personajes. Cómo se ven. Cómo. Eh. Se mueven por el mapa. Los jumpscares. Aunque hay jumpscares mejores que otros. Ah. Pero bueno. Es un fangin. Entretenido. ¿Vale? Sin. Ser nada rompedor. Ni nada de esto. Pero no está mal. No está mal. Nada más. Dejad en comentarios. A ver qué os ha parecido a vosotros. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Saludos. Y hasta la próxima.